Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Eglis. Somos Eglis 81, Eglis 9, y hoy nos estrenamos en la cocina. Aquí estamos, aunque no lo parezca. Vamos a hacer una receta tradicional leonesa, de la provincia de León, y especialmente para la Semana Santa, que es la... Correcto, la limonada. Efectivamente, la limonada leonesa, que no tiene nada que ver con las bebidas que toman los críos, como vemos nosotros. Correcto. Sino que son una bebida espirituosa, de alcohol. Sí, es una bebida de alcohol. Vale, pues vamos a ponernos los mandiles delantales. Este es el mío. Correcto. Vamos allá. Lo que vamos a hacer, la receta está un poco modificada para lo que nosotros queremos, porque hay multitud de recetas de diferente antigüedad y diferentes cantidades. La mayoría que se encuentran por internet, o que encuentras por ahí, son de ocho litros, dieciséis litros, veintipico mil litros. Y nosotros queremos hacerlo solo con una botella de vino, a ver qué sale. Por lo tanto, poquitos litros. Casi ni litros, si quiera. Vale, así que si la gente que hace la limonada lo ve, tampoco os pongáis muy caballados ni nada, porque es una versión que queremos estar nosotras, a ver qué tal sale, con las cantidades. Sí, eso es por primera vez, además. Efectivamente. Y las cantidades van a ir así, así, porque tampoco tenemos báscula para pesar. Digamos que es un poco suigéneris y amoldada a las necesidades que tenemos, bueno, a las cosas que tenemos en casa, ¿no? Vamos a ver, entonces. Vamos a hacer la limonada leonesa. Y tenemos los ingredientes, que son dos limones, una botella de vino, dos naranjas, una manzana, dos barritas de canela, ramas, bueno, ramas, canela en ramo, sí. Azúcar y nada, los utensilios que son un cuchillo, una tabla de cortar y un bote de cristal para hacerlo. Grande, que es donde echamos todo. Efectivamente. Y el azúcar, que no hemos echado la cantidad, estimamos sobre 100 gramos, pero bueno, no sabemos lo que hemos echado ahí. 100 gramos. Eso se verá. Si queréis, os dejamos las recetas ahí que hemos visto por internet así de grandes cantidades. Sí, en la caja de la descripción. Para que las podáis consultar y si queréis hacer grandes cantidades, pues vamos allá. Pues vamos entonces con la receta. Primero vamos a trocear los ingredientes. Hay diferentes estilos para trocear. Hay gente que dice que son cuartos o en octavos. Nosotros lo vamos a picar. Bueno, en ocho creo que está bien. Se corta la mitad primero. Lo vamos a hacer así. A ver, cuando son muchas cantidades, pues sí, claro, troceas. Y también hay gente que hace el zumo y después lo echa, también. Pero bueno, nosotros ya decimos que son cantidades cortas. No sé qué tal se verá en corta. Otros necesitos. Primera naranja. Segunda naranja. Sí, no me deberíamos quitarle esto. Primero. La tercera lo mejor. Hay gente que también quiere echar. Nosotros hemos elegido las naranjas, los limones, limones imprescindibles para que sea una limonada, y manzana, pero hay gente que prefiere plátano. ¿Los bien de limones? Sí. Los limones también los vamos a cortar también así. También hacen gente que hace el zumo de limón y después lo echa parte del zumo de limón y parte troceado, pero cuando nos duele un poquito lo que nos toca en este caso, pues nada, vamos a trocear todo. Y la manzana también. También se nos ha olvidado antes poner las pasas. Sí. Vamos a echar unas cuantas pasas porque hay gente que le echa pasas e higos también. ¿Todos higos luego vamos a echarle? No. Un poco para que le dé un poquillo de sabor. Y también le suelen acompañar con licor en algunos sitios. Bermú o ginebra o guantró. Pero eso es para hacerlo ya más alcohólic aún. Y bueno, lo de la limonada es una cosa curiosa aquí el león porque la gente en vez de decir leídas vamos a tomar limonadas dice... La expresión muy leonesa. ¿Qué es? Matar judíos. Bueno, vamos a cortar ahora la manzana. Está todo lavado, ¿eh? Sí, previamente hay que lavarlo. Pues eso, se dice ir a matar judíos. Y aunque a la gente se pueda organizar... Sí, eso es una expresión que es simplemente ir a beber limonadas. Exacto, no es matar judíos de verdad. Y eso viene de la época medieval, cuando estaban los judíos, bueno, la familia judía, antes de aprovechar a los reyes católicos, cuando había... ¿cómo se llama? Cuando era la Semana Santa, los leoneses iban al barrio que había que judío y querían matar a los judíos porque le echaban la culpa de que se hubiese muerto Jesús. Y entonces decidieron crear la limonada para... Para evitar que fueran a matarles. Exacto, para que se emborracharan y... Como por ejemplo, por la mi época no se podía beber alcohol en la Semana Santa, pues debemos hacer una bebida un poco más suave para que puedan beber y se olviden de eso. Sí, siguiente paso. Vamos. Entonces, vamos a echar primeramente todos los trozos de fruta el tarro que tenemos aquí. Sí, un tarro bastante grande. De 4 litros creo que es. Sí. Echamos en los trozos. También. Primero la naranja. También huele. Ya. Tenían que ir en trago para que os podáis olerse desde casa. El limón. Muy bien. Echamos el limón también. Ahí está. Y por último, las manzanas. Bueno, la manzana. Sí. También trocitos. Muy en trocitas. Sí. Vale. Entonces, ahora tenemos que echarle el vino. ¿Habrá que abrirlo primero? Sí. ¿Explicamos qué vino usamos? Bueno, se puede usar varios vinos. Efectivamente. El clarete. Bueno, decían que antes se utilizaban cualquiera, rosado y demás. Hay gente que pensaba que se utilizaría mejor el vino, pues este peleón, el vino más, o el vino de cartón, este cualquiera, pero cuanto mejor es el vino, dije que mejor está. Por supuesto. O sea, sí. Nosotros como tenemos esta botella ahí, que no usamos muy bien, ¿no? Sí. Tenemos un tinto. Es una rioja. Perdón. Es una rioja, aunque no... Joder. Seguro que no sale bien. Sí. A ver qué tal. Y bueno, y esta receta, habrá que hacer todo este procedimiento y después dejarla macerar. Según las recetas que hay por ahí, desde 3 a 8 días. Sí, bueno, hay gente lo deja más, pero bueno, lo suyo depende de... Ya. Y nada, lo que decíamos de matar judíos, pues eso, que viene de la tradición, de la época medieval, para que la gente estuviera entretenida y no fuese a matarle. Sí, pero has dicho una leyenda, y hay otra... Hay varias más, la verdad. Sí, hay varias, porque es un origen dudoso. Ahí. Ahí está. Llegó otra vez, que era el suelo de Quiñones, cuando estaba por aquí, que le debía a un prestamista judío de tal dinero, y dice, pues vamos, y lo matamos. Y ya, bueno, como también en Semana Santa, para que piensen que mataron a Jesús y todo el bollo. Vale, vamos a echarle el vino. Uy, uy. Uff, ahí están por los ruidos. Echamos el vino que tape todo, pues el ruido. El ruido de linaje, el vino que tape todo. Echamos los rostillos, eh. Andamos con rostillos. Creo que nos hemos pasado con fruta, bueno. Esto está bien. Pasada. Palita para recoger. Sí. A ver si podemos sujetar bien la fruta. Se nota el vino, eh. Huele... Tira para atrás. Igual hacía falta un poco de zumo, a lo mejor, para que quise más tarde. Sí, pero bueno, ya la fruta le quitaba. Sí queda bastante. Y entonces, le vamos a echar también... Bueno, la chupa... La chupa... La chupa... La chupa... La chupa... La chupa chupará. El alcohol y hay... Sí, y esa manzana. A ver si a la manzana. Tría más... Te... Te emborrachan, a ver, la... La fruta que... La fruta, al comerlo, a que esto se trocea más, para que puedas comerlo rápidamente, no se me va a dar un super trozo. Sí, porque hay gente que luego se come la fruta. Claro. A ver, hay que echar ahora, el azúcar... Sí. No se ve... Al revés, sí. Echalo al revés. que se me escura, espérate échalo ya, sí vale, madre mía, con abuela vino esto ya, creo que ya vamos a remover un poco estar aquí removiéndolo desde los días para que se vaya ahí fermentando todo sí, y hay que, recomiendo dejarlo en un sitio fresco y oscuro sí, mira, ahí está y nos falta por último espera, que queda aquí aquí nos queda el azúcar por las paredes bueno, por las paredes metemos también las dos ramitas y las pinchamos por ahí una parece tubería unas antenas ahí y nada, esto sería nuestra peculiar receta de la limonada la tradición de matar judíos el león efectivamente veremos lo que ocurre veréis después un poco más tarde el resultado que ha salido y lo probaremos a ver qué tal a ver si no pillamos una buena sí, quedaría así efectivamente con toda la fruta ya huele muchísimo vino es que no son muy bienes pero nada, está muy buena la limonada así que si venís a León y os dicen matar judíos no os gustéis correcto, porque es algo es una tradición que viene del medio efectivamente bueno, pues aquí tenemos como ya habéis visto nuestro bote con la limonada en el primer día vale como dijimos esto hay que dejarlo entre tres y ocho días vamos a ir viendo más o menos cuánto sí, según la receta dice más días más o menos días bueno, hay gente que le echamos un zumo como dijimos otras que le echamos otras cosas no le hemos echado las pasas pero bueno, lo vamos a dejar así a ver qué tal y ponemos otra cosa intentamos hacer otra o lo que sea sí vale y se supone que esto se suele ver solo en Semana Santa aunque ya hay varios que lo comercializan más más que imposible y tradicionalmente era solo del Viernes Santo al Domingo de Resurrección y se decía que había que tomarse 33 sí, solo 33 es limonada no, 33 porque era la edad de Cristo cuando murió la cruz vale y nada veréis una pequeña transición en el vídeo y después veréis cuando ya la saquemos la probemos se supone que tienes que beberla fría y... sí, fresquita y coladita para que esté buena nada lo veréis en un ratito en el vídeo bueno y después de 5 días y haber añadido un poquito más de azúcar sí porque nos gusta un poco más dulce y de estar ahí bajo la oscuridad tenemos aquí ya el resultado final el resultado final en bruto, claro sí aquí se puede ver espera se puede ver como ha ido chupando la fruta ha ido cogiendo el vino y el vino ha cogido el sabor de la fruta huele bastante ya no huele tanto a vino como el primer día sí, no huele tanto a vino como el primer día ya huele mucho más a... que se agradece ha frutado, bueno, sigue volviendo pero ya más ha frutado vamos a hacer una pequeña transición sí, para que veáis un poco la presentación como quedaría efectivamente y una vez puesta la presentación aquí tenemos la limonada ya colada la hemos colado con colador podéis ver ahí que está bastante suavecito un color ya no está en vino podría estar más aguada hay gente que le echa agua hay gente que le echa el zumo pero bueno, está bien así las copitas bien preparadas aquí tenemos trocitos de fruta con el... empapadísimas empapadísimas de vino y la canela hay gente que los corta o las come así directamente y eso te pega un buen... subidón es donde queda todo... claro se han intercambiado pero aquí el vino como veis está todo por aquí tenemos la manzana también hay gente que le estruja la naranja o el limón lo estruja y lo hecha con restos sí, sí y aquí tenemos la naranja, manzana y limón y... aquí al otro lado tenemos el resto de frutas que son demasiadas y con lo que voy a quedar ahí de la... claro que eso es la combinación ahí está efectivamente lo que tenemos preparado ya para la semana santa en unos 5 días lo hemos hecho hay gente que lo hace con más tiempo hay más cantidades como hemos dicho y demás y no digáis que es una sangría porque eso es... tabúa esto es una limonada de la semana santa leonesa bueno, pues ya la tenemos en las copitas hay que servirla en trocitos... bueno, en... sí, en pequeñas cantidades porque esto... tela porque tiene que ser 33, ¿no? decíamos bueno, porque puede dar un buen... chupinazo a eso y hay que servirla también fría ya está un poco fresquita sí, fresquita vamos a hacer la cata sabor a frutado no, no lo ha faltado no tan es limonada, eh vamos a ver muy buena se nota el vinillo pero... no pega tanto, eh no está muy buena está muy rica esperamos que os haya gustado esta receta tradicional leonesa a nuestro estilo a nuestro estilo green en el cafetín os dejaremos más información de tradiciones de las recetas de cosas de... semana santa leonesa correcto y nada y recordad que si un leones os invita os invita a matar judíos significa que vais a sobrear irse de limonadas exacto y a sobrear esta cosa ya tan buena y disfrutar de ella que os recomendamos que está buenísima muy muy buena brindis chao adiós